Hola chicos, esto es de la escuela que les dije que les iba a enseñar mi casa. Pues sí. Primero empezamos con mi cuarto. Este es mi cuarto. Mira. Ahora acabo de... Ah, para su party. Este es mi cuarto. Aquí voy a usar toda mi ropa y todo, me voy a mover. Y aquí está mi cama. Y estas cosas. Eso ya. El cuarto de mis mochilas, mi esta. Ahora les voy a enseñar el baño. Aquí está el baño. Aquí está el todo el fin. Ahí está un cuarto de la casa. Aquí está el cuarto de mi hermano. ¿Y qué es? Ahí está la cocina. La casa y el cuarto. Aquí está el cuarto de mi. Aquí está el cuarto de la escuela. Aquí está el cuarto de mi hermano. Aquí está el cuarto de mi hermano. Así que la cocina es muy emocionante. Aquí está el cuarto de mi tree. Aquí está elfur. So, ya gracias, agárrenme muchos likes y los voy a seguir. Bye!